Me duele aceptar que ya no eres un mía Me duele saber que por tonto te perdí Hoy quisiera regresar el tiempo para no cometer el error Y me dices ya es muy tarde, no hay marcha atrás Te vas y no te puedo detener, oh no Te vas y yo me muero de dolor por tu amor Solo te pido me perdones, hoy te suplico no me abandones por favor Me duele aceptar que ya no eres un mía Me duele saber que por tonto te perdí Hoy quisiera regresar el tiempo para no cometer el error Y me dices ya es muy tarde, no hay marcha atrás Te vas y no te puedo detener, oh no Te vas y yo me muero de dolor por tu amor Solo te pido me perdones, hoy te suplico no me abandones por favor Te vas y yo me muero de dolor por tu amor Te vas y yo me muero de dolor por tu amor Te vas y yo me muero de dolor por tu amor